¿Ya probaste los taquis azules? Miren, aquí nos demuestra como está su termómetro de picante Y bueno, pues vamos a ver a qué saben y cuál es su sabor Oh, son azules como nos muestra en la portada y en su nombre Vamos a probar uno Aquí está Sí tiene un sabor picante, está un poquito ácido y también queremos ver si pinta la lengua También te pinta los labios y miren, estas son las taquis blue head Muy recomendables y muy deliciosas